Importantes cambios en las medallas, o mejor dicho, en la super medalla, no es lo que nos habían dicho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV. Y a ver, ahí les va, agárrense porque esta información está sumamente interesante. Como lo vemos en el avance del episodio del día de hoy jueves, se debe competir por esa super medalla gemela del hexatlón. Así lo está anunciando Antonio Rosique. Así lo anuncia, mucho ojo, que en esta semana ya vimos. Se compitió por la medalla del lado de las chicas, del lado femenil, lo ganó Mati. Se compitió por la medalla del lado de los hombres, la ganó Pato. Mati y Pato fueron los medallistas de esta semana, pero ahora habría un tercer enfrentamiento en algo nunca antes visto. Rosique está anunciando una super medalla gemela del hexatlón, la cual pues básicamente es el doble de una medalla normal, de una medalla convencional, es decir, le otorgaría dos vidas, dos créditos al atleta que lo gane. Y aquí es donde viene esta información que si cambió o no cambió, ¿quién la va a ganar? Porque seguramente tú ya oíste un par de versiones que andan circulando y mucho ojo. Te voy a decir tal cual lo que se sabe y aquí pues hay un par de teorías, como siempre lo digo, vamos a ver al final qué es lo que sucede. Porque antes se había mencionado pues que Eliud Pulido es quien iba a ganar esa medalla. Eliud es quien iba a ganar esa medalla y al ganar esa medalla, pues básicamente alcanzaba a los demás atletas que ya tenían cuatro. Que hasta el momento los que tienen cuatro medallas es Andrés el Velociraptor, Javi el Big Papi. Y con la medalla que precisamente acaba de ganar Pato Araujo también ya tiene cuatro medallas. Eliud tiene dos medallas, recientemente ganó una la semana anterior, por lo cual tendría dos medallas. Pero se había dicho que Eliud ganaba esta super medalla gemela, por lo cual ya alcanzaba prácticamente tanto a Pato como a Andrés y a Javi. Se ponían ya en lo máximo de las medallas y sin duda alguna ya enfrentar a Eliud Pulido con cuatro vidas ya se volvería, perdón, una eliminación. Algo muy difícil, prácticamente sería ya ir comprando tu boleto de regreso a Exatlón si es que te tocaría enfrentarte a Eliud en una eliminación. Porque ha venido demostrando ser uno de los mejores, ¿no? Pero bueno, esa es la información que había al principio. Pero existe otro tipo de información, ahí les va. Inclusive en la cual está pues bastante indignante la cosa porque se habla inclusive de una polémica de un robo de producción, tal cual hay que decirlo. Parece ser que a Mati le habrían quitado esa medalla. Lo que se sabe es lo siguiente, ya hablamos la primera teoría o el primer rumor, el primer spoiler, por decirlo de alguna manera, que sería donde Eliud estaría ganando esa super medalla doble. Pero hay otra situación aquí donde se dice que Mati estaba ya para ganar esa medalla y que no, quien termina ganando esa super medalla estaría siendo Paulette. Eso es lo que se dice, es como que otra opción, es como que otra teoría donde se habla de que a Mati prácticamente le quitan la posibilidad de ir por esa medalla, de ganar esa super medalla. Mucho ojo, que es lo que yo te decía, es bastante indignante amigos. Pero existe todavía una teoría más la cual dice que el atleta que estaría ganando esa medalla estaría siendo Andrés el Velociraptor. Es decir, hay tres cosas de las cuales se está hablando que podrían suceder. Primero, se había dicho en algún momento que Eliud es quien ganaba esa super medalla y que pues con esto básicamente alcanzaba a los demás atletas. Lo estoy tratando de recapitular o de ordenar este rompecabezas, ¿no? Esa sería como que una opción. La siguiente opción es donde se dice que Mati pues estaba o ya había ganado prácticamente esa medalla y de repente pues que se tiene que repetir, que sabes que pasó esto y el otro. Y entonces quien termina ganando esa medalla es Paulette. Aquí esa es otra de las opciones y la tercera, hay otra tercera, por si esto no fuera poco, aquí hay otra tercera situación. La cual dicen pues que Mati iba a ir a esa final, perdón, que sería un enfrentamiento mixto. Hablan de que sería un enfrentamiento mixto entre hombres y mujeres y que pues Mati estaba para competir en esa final contra Andrés. Pero que no, que el tema de que le roban si hubo una situación en la cual prácticamente le hacen ahí trampitas sus mañitas y no va a ella a esa final, sino que estaría yendo Paulette frente al Velociraptor y el Velociraptor ganaría. Sé que suena un enredijo, sé que suena algo que tú dices, bueno y entonces a quién le creo. La situación que te comparto yo es lo que se sabe, no te miento amigos, es lo que se sabe. Primero se había manejado en algún momento que era Eliud el que la ganaba, lo repito y me vas a escuchar hacerlo un par de veces o un montón de veces, porque a esto adicional la conclusión es bastante interesante. A ver, se dijo Eliud es quien gana, primeramente esa medalla doble y así en pareja a los que ya tienen cuatro medallas ya se mete entre los más ganadores. Después el tema de Paulette, que si no Mati y Paulette fueron a esa final y gana Paulette, y no, que Mati le roban el pase y que queda Paulette contra el Velociraptor y gana el Velociraptor. Ojo, aquí si el Velociraptor gana esa medalla, imagínate lo que sería tener ya seis, también sería muy difícil porque hoy por hoy, con máximo respeto a los demás azules, pero creo que es el mejor azul que queda en competencia. Aunque también amigos, ahí les va otra cosa interesantísima, ¿qué pasa si esa medalla que se gana Eliud es del lado de los hombres o que si se la gana Andrés es del lado de los hombres y se pondría en juego otra super medalla gemela? No lo sé, Rosike dice que solamente es una, está hablando de una super medalla, pero en el avance también vemos que se están enfrentando hombres con hombres, mujeres con mujeres, no sabemos si esto vaya a ser como que las mujeres se enfrentan. Y de ahí sale una representante de las mujeres, la mejor, para enfrentarse al mejor de los hombres, lo cual lo convertiría en una final mixta, que sin duda alguna sería muy, pero de verdad muy interesante. Entonces yo te pregunto aquí, ¿tú qué piensas? ¿tú qué crees que vaya a pasar realmente? ¿Crees que quién vaya a ganar esa super medalla? Hasta el momento pues hay tres candidatos que son como los que suenan dentro de algunos spoilers, lo que se había dicho primeramente, tres atletas que podrían ser los que ganan esa medalla. Podría ser Paulette, podría ser Eliud o podría ser el propio Andrés el Velociraptor. ¿Tú qué piensas? La realidad es que cualquiera de estos tres atletas que gane esa medalla, pues le va a hacer un empujón grandísimo. Más que nada un tema de un Eliud, Paulette ha estado siempre compitiendo en las, o casi siempre en las finales, perdón, en esos duelos por las medallas. O sea, realmente son atletas que tranquilamente pueden llegar a la semana final, no sé si asegurar pueden ganar o no, pero sí, de que podrían llegar tranquilamente a esa semana final por lo que han demostrado en competencia, lo pueden hacer, eh. De que lo pueden, lo pueden hacer. Así es que amigos, aquí está esta información, ¿ustedes qué opinan al respecto con todo esto que ha pasado? Como siempre te digo, haciendo énfasis en el punto de hay que ver si se cumple o no. Y por otra parte también decir la situación donde se habla de un robo a Mati, que le robaron su pase a la final, que le robaron la medalla. O sea, aquí sea como sea el caso, si es que hay una situación polémica, con mucho gusto la hablamos, con mucho gusto lo tratamos. Porque si hay alguna especie de mañita, de trampita, pues amigos, yo pues sí creo que sí es algo que debemos de decir y de debatir, de compartir. Es decir, porque no solamente hay gente que dice, no, a los azules es a los que le cargan todo, siempre favorecen a los rojos. Y ahora, si a alguien que es un atleta, la superestrella de la marca, le hacen este tipo de cosas, los demás que pueden esperar. Preocupante situación, sin duda, la que se vive en Hexatlón, en las tierras de República Dominicana. Y que vamos a esperar a ver, sobre todo, como lo he dicho siempre, a ver cómo se desarrollan las cosas. Gracias por haber llegado hasta el final de este videíto, yo fui Magus de Proyecto TV, donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión. Adiós.